¡Hola! Y como no quiero dejarme nada, pues bueno, aunque serán unos vídeos un poco más largos, estarán segmentados para que podáis moveros fácilmente por las diferentes secciones. Y también he hecho un PDF de este primer jefe que lo podréis descargar en el link de la descripción. Pues bueno, primero os dejo con el gameplay y luego pasaré a detallar todo lo demás, ¿vale? Os invito a que os pongáis cómodos y espero que os guste y os sirva de utilidad. Pues venga, vamos allá. ¡Let's go! Lleva dos meses en manos de los hijos verdaderos, pero ha logrado escapar. Le he dicho que no use la radio. Intentaré hablar con él mientras investigas la zona. Radio liga interceptada. ¿Usted es algo? No, pero la colonia no atacará si no se escapa algo. Me pongo en el cañón. Ahora que toca el clima, se puede ver el clima, se puede ver el clima, se puede ver el clima. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Venga, le damos Venga, le damos Un poquito curación Ahora os dejo Un poquito Un poquito Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí Y nada, primero decir que hay bastante información que voy a dar a partir de ahora Entonces la he dividido en secciones Para que se os haga mucho más fácil de seguir y de comprender, ¿vale? Así que bueno, en primer lugar, las builds necesarias O las builds que estamos utilizando nosotros Nosotros estamos llevando Un médico Un buffos Que le llamamos buffos Pero es una build de apoyo o de soporte para el grupo Y 6 DPS De esos 6 DPS 5 llevarán una build de pistola Para la pistola Regulus, ¿vale? Y una build de daño De daño normal El conjunto O la sinergia de todas estas builds Pues van a hacer que Que todo el daño del grupo en conjunto sea muy grande Y consigamos bajar al jefe Pues muy rápido Aparte de Pues también limpiar toda la pantalla Todos los NPCs De manera bastante rápida Entonces pues bueno Vamos a ver ahora Las builds con más detalle Tampoco las voy a explicar pieza por pieza Porque considero que a estas alturas Si estáis viendo este vídeo Porque estáis interesados en En hacer la speedrun O en bajar vuestros tiempos de la raid Es porque ya entendéis Cómo se forman y cómo funcionan las builds, ¿vale? Entonces, lo único que sí que voy a explicar Son las partes más importantes Y el por qué llevar esas piezas O esos talentos O esas habilidades en concreto Así que empiezo por el médico Que como veis Es una build Que está formada Alrededor del set De la iniciativa del futuro Y que es súper importante para el grupo Las partes más destacadas de esta build Serán Superviviente ¿Vale? Que el vínculo táctico Está aportando un 10% de daño A todos los miembros del grupo Siempre que los enemigos Estén con efectos alterados Es decir Si alguien del grupo Aplica un efecto alterado A un enemigo en concreto Si el resto del grupo Dispara ese enemigo Obtendrá un 10% más de daño La siguiente pieza Y quizás la más importante De todo el set Son los guantes de la UECN Los guantes exóticos ¿Vale? Estos guantes nos dicen Que al romper un enjambre Aplicas sobrecarga A todas las habilidades Durante 15 segundos ¿Vale? Y que es necesario Tener un set de categoría 6 De habilidad Para que esa sobrecarga Se aplique sobre el resto Del grupo Por eso llevamos esta build Porque aparte de aportar Curaciones Al resto del grupo Vamos a ser los encargados De hacer esa sobrecarga Cuando tengamos que matar Al jefe ¿Vale? Y como llevamos Categoría 6 de habilidad Con esta build Pues esa sobrecarga Aplicará sobre todos Los miembros del grupo La siguiente build Superimportante Y vital para el grupo Es la de buffos Buffos o apoyo Como queréis llamarle Es una build Que como veis Está basada también En el crítico Y que como partes importantes Están La especialización Llevaremos la del tag ¿Vale? La del tag Nos dice Que los aliados Que estén más cerca Del enemigo Que tú Ganan O causan Un 10% más De daño a la cabeza Entonces nosotros A la hora de matar Al jefe Nos situaremos Los más alejados ¿Vale? Estará todo el grupo Por delante nuestro Y así aplicarán Un 10% más De daño a la cabeza La siguiente pieza importante Será la máscara exótica Del coyote ¿Vale? Que como sabéis Aumenta La probabilidad Y el crítico Dependiendo De la distancia A la que te encuentres Del enemigo ¿Vale? Este aumento Es para todo el grupo Entonces Llevaremos dos máscaras En el grupo Que una de ellas Será para Llevarla en esta build Y jugaremos Con las distancias Es decir Cubriremos Todos los rangos Posibles De 0 a 15 metros De 15 a 25 Etcétera ¿Vale? Y así Tendremos Todos los beneficios De esta máscara Patrulla en el pecho Patrulla es un talento Que nos dice Que al estar en cobertura Durante 10 segundos Aumenta Un 12% El daño del grupo ¿Vale? Hay un bug visual De este talento Que dice algo así Como que Todos tienen que estar En cobertura Que da igual Que sea la misma O que sea diferente Pero que todos los aliados Tienen que estar en cobertura Bueno Esto no es cierto Lo hemos probado Y Solo hace falta Que esté en cobertura La persona que lleve patrulla O sea Simplemente con que el buffo Se esté en cobertura Durante 10 segundos Eso aplica Para el resto Del grupo ¿Vale? Oportunista En mochila Oportunista es un talento Que nos dice Que los enemigos marcados Reciben un 10% Más de daño Y que es necesario Llevar un rifle francotirador O una escopeta Para poder Usar este talento Por eso yo llevo el SVD Porque para mí Es el mejor rifle Para hacer esto Para Porque tiene Tiene bastante daño Y tiene mucha cadencia Con lo cual vamos a estar Marcando constantemente A los enemigos La marca Cuando tú disparas A un enemigo Con oportunista Se queda una marquita En forma de Koala O de panda Ahora mismo No recuerdo muy bien Encima del enemigo Entonces todo el grupo Verá esa marca Y cuando les disparen Recibirán ese buffo De daño ¿Vale? Es muy importante Que todos los objetivos importantes Ya sean pues por ejemplo Los gordos Los médicos El jefe O sea Estén siempre marcados Con oportunista Y como último punto importante O a destacar De esta wheel Están las habilidades Aquí es súper importante Es vital Que llevemos un pulso Da igual si es un pulso escáner O es el pulso remoto Yo prefiero el pulso remoto Porque cuando lo echas Dura más tiempo ¿Vale? Pero en definitiva Da igual El que prefiráis Pero es súper súper importante Porque entra en sinergia Con el talento De sobrecarga Del médico No sé si lo recordaréis Que el médico Cuando rompía un enjambre Aplicaba Sobrecarga Durante 15 segundos Pues bien El pulso Es la única habilidad Que cuando está en sobrecarga Va a aplicar Un 15% de daño A todo el grupo Entonces Vamos a tener Durante 15 segundos Un 15% Más de daño Y esto es Lo que va a marcar La diferencia Cuando estemos Para matar al jefe ¿Vale? La otra habilidad Podéis llevarla Que queráis Yo recomiendo La libélula demoledora Porque me he dado cuenta En las siguientes pruebas Que hemos estado haciendo Después de haber Grabado el gameplay Que os he mostrado En estas pruebas Que hemos seguido haciendo A continuación Yo soy personalmente El que está llevando esta build ¿Vale? Entonces Me he dado cuenta Que cuando lanzo La libélula demoledora Que no sé si sabréis Pero ataca Las partes débiles Las habilidades Y los proxys De los enemigos Cuando la lanzo Contra un gordo Esta directamente Ataca la mochila Con lo cual Es mucho más rápido Y es mucho más fácil De hacer caer A los gordos Es que caen Enseguida Entonces la recomiendo ¿Vale? Libélula demoledora Y ahora ya Dejo de lado Las builds De apoyo ¿Vale? Porque como habéis visto Son builds Que todos sus talentos Y todas sus funciones Están enfocadas A que el resto del grupo Se beneficie De un daño En conjunto De una acumulación De daño muy grande ¿Vale? Y ahora ya Si os voy a explicar Las builds Que realmente hacen El trabajo sucio Son las que realmente Hacen todo ese daño Que son las builds De DPS Y que como os había dicho Antes Habrá de dos tipos Habrá cinco builds De DPS Que llevarán La pistola Regulus ¿Vale? Que estarán Que se formarán En torno En torno A la pistola Regulus Y otra Que será Una DPS Normal Que haga mucho daño Entonces De estas cinco Habrá cuatro Que como especialización Llevarán el demolicionista Que el demolicionista Otorga un 5% Más de daño crítico A todo el grupo No es acumulable La razón De que vayan Cinco O sea Cuatro Con esta especialización No es porque Ese crítico Se acumule ¿Vale? Ese crítico Solo se aplica una vez Pero Para las acciones Que van a realizar Para las acciones De limpieza Es muy importante Que lleven Esta especialización ¿Vale? Hemos dicho Cuatro con el demolicionista Y uno con el superviviente ¿Vale? Ya lleva El médico El superviviente Ya va a aplicar Su bufo De daño Por efectos alterados Pero Este DPS Que lleve superviviente Lo va a necesitar A la hora De hacer unas acciones También Con las granadas De fuego En fin Eso os lo explicaré Luego Entonces Seguimos Como veis Es una build de crítico ¿Vale? Que lleva a enfocar En el pecho Enfocar Aumenta Un 5% El daño Por cada segundo Que se pasa apuntando Con la mira ¿Vale? Hasta un máximo Del 50% Para poder utilizarlo Es necesario Una mira de por 8 O superior Nosotros preferimos Usar este talento Porque Después de cañón de cristal Es el más poderoso Que hay A la hora De poder obtener El máximo daño posible Pero como sabéis Cañón de cristal Es bastante arriesgado Hay compañeros Que llevan cañón de cristal ¿Vale? Pero yo Recomiendo llevar Enfocar Porque bueno Para mi es mejor Pero podéis usar Tanto enfocar Como cañón de cristal En el pecho El que queráis Y ya las piezas Que son Super importantes Y claves Para esta build Son La Regulus La pistola Regulus Y la pistolera Dos City Estas dos van de la mano Estas dos Entran en sinergia Y hay que llevarlas Si o si Para esta función ¿Vale? La pistola Regulus Lo que hace es Que cuando disparamos A la cabeza Desencadena Una explosión enorme Que hace un 400% De daño a su alrededor Y la pistolera Dos City Dice que mientras La pistola va Enfundada Hay una acumulación Hay un potenciador Que se va acumulando Durante 0,3 segundos Hasta un máximo de 100 Es decir Ese potenciador Se va acumulando Cada segundo Hasta un máximo de 30 ¿Vale? Aquí pone 0,3 Hasta un máximo de 100 Pero es lo mismo Que cada segundo Se va acumulando Hasta un máximo de 30 Es decir 30 segundos Cuando pasen 30 segundos Ese potenciador Habrá llegado A su acumulación máxima Y lo tendremos Lleno Ese buffo Entonces ¿Qué pasará? Que al cambiar Al arma de mano Al cambiar A la Regulus Y disparar Haremos un 10% De daño a la cabeza Por cada potenciador Como es un potenciador De un 30% Estaremos haciendo Un 300% De daño Y luego aparte Si disparamos A la cabeza Desencadenará Una explosión De un 400% De daño Con lo cual Es una bestialidad Nos va a servir Para hacer Un daño Muy grande Al jefe Y luego aparte La limpieza Va a ser mucho más rápida Y mucho más fluida Como es lógico Entonces Para que os hagáis Una idea ¿Vale? La Regulus Con el buffo De la 2 City cargado En el campo de tiro Hace 20 millones Cuando salta El crítico Hace 20 millones Que es una Auténtica Barbaridad Ahora Tú súmale Cuando estés En la raid Que va a haber un tío Que te está aportando Buffos Constantemente Con el oportunista Con patrulla En las máscaras coyote El médico Que te va a aplicar Sobrecarga En fin Es una burrada Pero bueno Eso viene luego Que aún me queda Por terminar de explicar Y a terminar Con las builds A ver Como parte ya final Están las habilidades ¿Vale? Las habilidades En los DPS Van a ser Varias O sea Va a haber DPS Que van a llevar Desde lanzaquímicos De fuego Más otros Que van a llevar La trampa Otros que llevarán Señuelo Otros que llevarán Espuma Vamos Un poquito de todo Pero eso Se verá mejor Porque lo explicaré Si con más detalle En las mecánicas ¿Vale? Porque ahí sí que se verá Como pues el tío Que se pone aquí Le lanza esto allá Para aquí y para allá Eso ahora En un ratito Lo veréis Y ya por último Me queda la última build Que es ese DPS Que se ha quedado ahí Que dice Bueno y con ese DPS Que no lleva la build De pistola De la Regulus Y que tampoco Lleva buffos de daño Que no es médico ¿Qué pasa con ese DPS Que se ha quedado ahí colgado? Pues bueno Ese DPS Muy sencillamente No puede llevar La Bueno La pistola Regulus La puede llevar Lo que en realidad No puede llevar Es la pistolera Dos City ¿Vale? Sencillamente porque Tiene que llevar Otra máscara coyote O sea No nos va a valer Solo con que el buffos Lleve una máscara de coyote Tendremos que llevar dos Y este DPS Será el encargado De llevar esa máscara coyote Y como sabéis No se pueden llevar Más de una pieza De equipo exóticas Entonces pues bueno Va a seguir haciendo Muchísimo daño La pistola Regulus La puede seguir usando también Aunque no será tan importante Para él Y sí Para destacar Podría llevar La especialización Del ignífugo Si lleva la de demolicionista No pasa nada Porque también va a venir Muy bien A la hora de De limpiar Pero Puede llevar La del ignífugo ¿Vale? Que nos va a dar Un buffo más Al grupo O sea Es que los aliados Recibimos un 10% O sea Los aliados Hacemos un 10% Más de daño A los enemigos Que estén A 10 metros De ti Es decir Si tú eres el ignífugo Y estás a 10 metros De los enemigos Todos los que estén Por detrás tuyo Van a hacer un 10% Más de daño Entonces la situación Sería la siguiente Si os acordáis El buffo Al llevar el tag Tiene que estar Atrás del todo Y este Al llevar el ignífugo Tendría que estar Alante del todo Entonces la situación Sería Alante del todo El ignífugo Atrás de todo El buffos Y entre esos dos El resto del grupo Así que básicamente Sería eso Pero vamos También hemos hecho pruebas Sin llevar el ignífugo Y aunque perdemos Ese 10% De daño El daño Sigue siendo Brutal O sea Brutal 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 Bueno Cambiamos de tercio Vamos a otra cosa Ya dejo las builds De lado Y ya perdonaréis Sé que es un poco Tostón Todo esto Que es un vídeo Un poco más largo Pero bueno Es que hay tanta información Que quiero daros Que bueno Hay que hacerlo así Así que vamos Ahora ya Con algo un poquito Más dinámico Y más divertido Más fresco Que bueno Es el mapa Que ya lo conocéis De sobra Os habéis hartado Seguramente De correr por él Y aquí La clave De hacer una speedrun Es conocer a tus enemigos ¿Vale? Conocer básicamente El timing De por dónde salen Los enemigos En qué orden salen Cuántos salen Etcétera Para así Poder distribuirnos De una manera De otra Y hacerlo todo De la manera Más rápida Que podamos Entonces Esto Nosotros lo distribuimos Como si fuesen Siete pasos O siete posiciones ¿Vale? Que serían En cuanto Saltamos a la pantalla Del ferrocarril La pantalla de limpieza Saldrán En la posición Uno ¿Vale? Que veréis que están En el centro Y a la derecha Arriba Por la pasarela Habrá Primero Ocho NPCs Que serán Un gordo Un LMG violeta Un LMG rojo Y un espuma rojo Todos en el centro ¿Vale? Y luego Por la pasarela De la derecha Por la puertecita De la derecha De arriba Saldrán Un médico amarillo Un ingeniero violeta Un asalto amarillo Y otro asalto rojo Hay que tener cuidado Con el médico Y con el ingeniero violeta ¿Vale? Porque tienden A esconderse Por las puertas Y meterse por dentro Del edificio Y también hay que tener Muy en cuenta Y mucho cuidado Que siempre habrá Algún NPC Que pasará Por la pasarela Perpendicular Porque hay una ametralladora Montada Y se colocarán ahí ¿Vale? Entonces hay que tener Mucho cuidado De eso Porque te funden Una vez que hayamos Matado a esta primera Oleada de 8 NPCs Saldrán 5 rojos En la posición 2 O sea Nada más Subir las escaleras En la puertecita De la izquierda Una vez que hayamos Matado a estos 5 NPCs De la posición 2 Se generará Una oleada De escopeteros amarillos Que saldrán Del fondo ¿Vale? Pero pueden Aquí hay un detalle Importante Porque pueden salir De dos puertas Que están Una a cada lado Del ferrocarril Entonces Hay un punto En el mapa Que si lo sobrepasamos Va a hacer Que esos escopeteros Salgan de manera aleatoria Por una puerta Por la otra O por las dos Entonces Veremos más adelante Qué punto es Para no sobrepasarlo Porque si no sobrepasamos Ese punto Saldrán siempre Por la izquierda ¿Vale? Y su tendencia Será a subir Por las escaleras Del fondo De la izquierda Y venir por la pasarela Hacia la posición 2 Entonces Ahí lo importante Será Matarlos Justo abajo Antes de que suban Por la pasarela De arriba Entonces Una vez que hayamos Eliminado A la oleada De escopeteros ¿Vale? De las posiciones 4 Ya pueden ser De un lado O de otro Saldrán 5 rojos Otra vez ¿Vale? Entonces Aquí tendremos Que tener en cuenta Que uno del grupo Se tiene que quedar Rezagado Para ocuparse De esta oleada Y para también Ocuparse De si ha quedado Algún NPC Por ahí suelto Y poder matarlo Aquí también A la vez que se genera Esta oleada De la parte de atrás Saldrán dos gordos Uno de cada lado Del tren ¿Vale? Hay dos puertecitas Pues saldrá Un gordo De cada puerta Y ya cuando hayamos Matado los dos gordos Se generarán Las dos últimas oleadas En la primera Saldrá de la posición 6 Que es la puerta Del fondo a la derecha Y cuando la hayamos Eliminado Saldrán de la posición 7 Que es la puerta De la izquierda O sea La puerta Que está debajo De la pasarela De la izquierda Mejor dicho Una vez muertos todos Una vez limpio el mapa Ya nos quedará Pulsar los dos botones Para que se mueva El tren Y aparezcan Los escuderos Y el jefe Y aquí ya Queridos fuckers Vamos con la última parte Del vídeo Que son las mecánicas Y las posiciones De cada uno De los del grupo ¿Vale? Aquí os lo iré comentando Porque tenemos la vista De tres cámaras diferentes ¿Vale? No tenemos más vistas Pues bueno No hemos podido grabar Así Pero tenemos tres vistas Que se ven en el gameplay Que las iré comentando Y luego aparte He grabado un vídeo Con el mapa Todo limpio Donde os iré explicando Las otras posiciones Que no se ven en el gameplay De cómo tendrían que actuar Dónde se tendrían que colocar Y todo eso ¿Vale? Bueno pues vamos con la chicha Y a ver cómo os explico ahora esto Porque es que hay muchas acciones Que se realizan al mismo tiempo Y bueno Voy a intentar ser lo más claro posible Lo primero que haremos Será dividirnos en dos grupos Dos entrarán por la derecha Y el resto por la izquierda De los dos de la derecha Uno será un DPS con superviviente Y el otro un DPS con la build de pistola Entonces El DPS superviviente Preparará una granada de fuego Y será él el encargado De dar la orden De cuándo tenemos que bajar todos Entonces Dará la orden Bajaremos todos abajo Y él a la vez Tirará una granada de fuego En la puerta De la derecha De arriba Si recordáis En las posiciones del mapa La posición 1 Aparecían NPCs en el centro Y NPCs en la puertecita De arriba a la derecha Pues él tirará esa granada En la puertecita de arriba A la derecha Para que se quemen Para que se ralenticen Y a la vez Empezar a aplicar Los primeros efectos alterados Bien Ya todos abajo Ese superviviente Se va a quedar Limpiando Se va a quedar Ayudando al resto Y el DPS de pistola Echará a correr Hacia adelante Hacia la posición 6 ¿Vale? De momento lo dejamos ahí Que echa a correr No hace nada más Y se va hacia adelante Y ahora vemos Que es lo que pasa En la parte de la izquierda Bueno En la izquierda Habrá un DPS Que desde abajo Limpiará con pepos Gastará todos sus pepos Limpiando Esos enemigos Que se habían quedado Quemándose con la granada ¿Vale? Lo limpiará lo más rápido posible Y luego Después de haber limpiado eso Dará soporte En el resto de los NPCs A la vez Otro DPS Habrá subido Por las escaleritas De la izquierda Se posicionará En la posición 2 ¿Vale? Si va con la especialización De pepos Ayudará también Con pepos A limpiar Toda la pasarela De la derecha La pasarela Perpendicular Donde está La ametralladora montada Y el resto ¿Vale? Y ya se quedará ahí ¿Vale? Aún nos quedan 3 posiciones más Un DPS También Con la build de pistola Hará lo mismo Que el DPS De pistola Que ha echado a correr Por la derecha Hacia la posición 6 Hará lo mismo Pero Hacia la posición 7 Desde abajo Pasando por debajo De la pasarela Perpendicular Irá corriendo Hasta la posición 7 Pero antes de eso Tirará un pepo Que simplemente Es para desorientar Si hay algún NPC Que se sube A la ametralladora montada O si hay alguno En la ametralladora montada Para sacarlo de allí ¿Vale? La función de ese pepo No es hacer daño La función de ese pepo Es sacarlo De la posición Donde esté ese NPC O Impedir que corra Hacia la Ametralladora montada Después de eso Correrá hacia adelante ¿Vale? Ya solo nos quedan Las posiciones De un DPS más Del bufos Y del médico Ese DPS Ayudará a limpiar Con todo O sea Disparará al gordo Disparará a los NPCs De la derecha A todos Con pepos Con granadas Con el rifle de asalto Disparará con todo ¿Vale? Entonces Antes de saltar El bufos Lanzará su pulso Scanner O su pulso remoto Para marcar a todos los enemigos Y ver la situación exacta De donde están Entonces Una vez que esté abajo Lanzará la libélula Demoledora Contra el gordo ¿Vale? Esta libélula Atacará directamente A la mochila Y será mucho más rápido Bajarle Una vez que haya lanzado La libélula Marcará al gordo Con oportunista Ayudará a bajarlo Y seguidamente Marcará al resto De NPCs Con oportunista Y luego Lea La función del médico Va a ser Estar lanzando curas Constantemente Para mantener la vida De los compañeros Porque hasta que no Lleguemos al jefe El médico No va a hacer nada más Que curar ¿Vale? Todas estas acciones Se realizan a la vez ¿Ok? Pues se queman A los enemigos De la derecha Se están lanzando Pepos a la pasarela De la derecha A la vez Dos NPCs O sea Dos compañeros Están corriendo Hacia adelante A la vez El bufos Se está marcando Con oportunista Lanzando la libélula Y a la vez El médico Está lanzando curas Todas estas acciones Se realizan a la vez ¿Vale? Una vez que hayamos Limpiado De esta primera oleada ¿Vale? Todos los NPCs De la posición 1 Saldrán los NPCs De la posición 2 Y como recordaréis Habrá un DPS Allí preparado Para cuando salgan Este DPS Si lleva la especialización Del demolicionista Los bajará Tirando pepos ¿Vale? Y si no lleva La especialización Del demolicionista Lleva la del lignifugo Pues los irá quemando Y luego los bajará Tranquilamente Eh... Bueno Decir Que este DPS Es el DPS Que llevará la máscara De Coyote No llevará La pistolera De Dors City Entonces Es importante Que se coloque Ese DPS allí Bien Mientras este compañero Está limpiando La posición 2 El DPS Que había entrado Por la derecha Que llevaba Superviviente Y que había lanzado La granada de fuego Ya sé Ya sé que es un poco Ya sé que es un poco Lioso todo esto Del DPS De aquí Y el DPS Allá Pero bueno Creo que Lo podéis entender Creo que me estoy explicando Y además con las imágenes También se está Se puede ver bien Entonces Quedamos En que Se queda el compañero En la posición 2 Limpiando Y el DPS Que lleva El superviviente Que está en la derecha Será el compañero Que se quedará Rezagado ¿Vale? Porque El resto De los compañeros O sea El resto De DPS Que queden El médico Y el bufos También saldrán Corriendo Por el centro Hacia adelante Hacia las posiciones 6 y 7 Para reunirse Con los compañeros Que habían salido Previamente corriendo Vale Entonces Ahora hacemos Un poco de flashback Y recordamos Que había dos compañeros Que habían echado a correr Nada más bajar De las ventanas Un DPS Con build de pistola Por la derecha Hacia la posición 6 Y un DPS Con la build de pistola Por la izquierda Hacia la posición 7 ¿Vale? El de la posición 6 Se quedará En la pasarela De arriba Perpendicular La del fondo Y lo que hará Será Tirar una granada O tirar un pepo Al NPC rojo Que está en la gatling De la derecha ¿Vale? Esto es Para sacarlo De la gatling Para sacarlo De su posición Y poder matarlo Eso es súper importante Después de haberse cargado A ese rojo Tirará la trampa En la puerta De la posición 6 El compañero De la posición 7 Habrá llegado corriendo Hasta aquí ¿Vale? Hasta esta zona Que veis Veis que hay una cobertura Con una luna azul ¿Vale? Pues este es el punto Que os había comentado Anteriormente Que no hay que sobrepasar Porque si se sobrepasa Este punto Los escopeteros De la posición 3 Cuando salgan Saldrán o por una puerta O por la otra O por los dos De una manera muy aleatoria Entonces Hemos descubierto A base de pruebas ¿Vale? A base de De que nos saliesen Por todos los lados Y no entender el porqué Hemos descubierto Que si se sobrepasa este punto Salen los escopeteros Por donde quieren Si no se sobrepasa Aparecen siempre Por la izquierda Entonces Este compañero Se quedará aquí Y hará lo mismo Que el compañero De la posición 6 Lanzará un pepo O una granada A la gatling De la izquierda Para sacar al NPC De la cobertura Y poder matarlo ¿Vale? Mientras estos compañeros Se están cargando A los NPCs De las gatling Llegarán ya El resto de los compañeros Por el centro Hasta más o menos Esa altura Esa línea imaginaria De la luna azul Y se quedarán por ahí En el centro ¿Vale? Recordando Que también Se habrán quedado Dos compañeros En la parte de atrás Uno limpiando La posición 2 Porque en estos momentos Todavía la estará limpiando Y otro Rezagado Para cuando salga La oleada trasera ¿Vale? Cuando el compañero De la posición 2 Haya matado A todos los NPCs Se van a generar Dos oleadas En la parte de adelante Saldrán los escopeteros Como os he dicho Por la posición 3 A la izquierda Si no hemos sobrepasado Esa luna Saldrán por ahí Y a la vez Una oleada En la parte trasera Entonces El compañero Que está en la parte trasera Pues se va a valer De tirar Llevar a lanza Químicos de fuego Pues los tirará Tirará también Granadas de fuego Para ralentizar A esos enemigos Que son 5 enemigos rojos ¿Vale? Y los limpiará fácilmente Entonces una vez limpios Se reunirá con el resto De los compañeros ¿Vale? Mientras se está limpiando Esta oleada trasera A la vez Estarán saliendo Los escopeteros Por la posición 3 De los escopeteros Se va a encargar El compañero Con la build de pistola Que había llegado Previamente a la posición 7 ¿Vale? Entonces Este compañero Va a matar a los escopeteros A pepazos Va a gastar ahí Toda la munición especial Que tenga Y el resto de compañeros Que estén en el centro Pues también le ayudarán ¿Vale? Nada más matar Los escopeteros El compañero De la posición 7 Tirará también Su trampa A la puerta De la posición 7 Porque ahora Van a salir Los dos gordos De las posiciones 5 ¿Vale? Una puertecita De cada lado Saldrán los dos gordos De estos dos gordos Se van a encargar Los compañeros del centro ¿Vale? Que habrán recibido apoyo ya Porque habrán venido corriendo Los compañeros rezagados Que también se colocarán Allí en el centro Entonces Los del centro Se encargarán de los gordos Y el DPS de pistola De la puerta 6 Y el DPS De la pistola De la puerta 7 No van a disparar A los gordos Se van a quedar Con la Regulus en la mano Apuntando a sus puertas ¿Vale? Eso por un lado Los gordos A los gordos El buffos Les va a lanzar La libélula cegadora De nuevo Para que ataque a las mochilas Y los marcará Con oportunista Estos dos gordos Van a caer enseguida ¿Vale? Porque van a recibir Mogollón de daño Entonces Ahora sí Que es una parte crítica Porque aquí hay Un pequeño detalle Una vez muertos Los dos gordos Saldrán las dos últimas oleadas Saldrán de la puerta 6 Y de la puerta 7 Que como recordaréis Tenemos ahí A los compañeros Apuntando a las puertas Con la Regulus ¿Vale? Aquí hay que ser muy diestro Disparando a la cabeza Porque Les tienen que meter un tiro Y de un tiro Como sabéis Con el buffo De la Regulus Y de la Dos City Se van a cargar a todos De una ¿Vale? Entonces por eso Tienen las trampas Para que cuando salgan Se electrocuten Entren en conmoción Se queden paralizados Y puedan realizar Ese tiro más fácilmente Entonces ¿Qué pasa si ese tiro Se falla? O si no limpias Con la Regulus Y limpias con Pepos Pues va a pasar Un pequeño detalle Que nos hemos fijado Y es que Va a salir otra oleada Más de cada puerta Con lo cual El tiempo se va a incrementar Y vamos a tener que limpiar Por segunda vez Esas dos puertas Entonces supongamos Que nos ha salido bien Y hemos limpiado Y hemos limpiado Las dos puertas Las seis y las siete A la primera De un disparo De la Regulus En cada lado Y han explotado todos Pues ahora ya viene La parte final El jefe Y bueno El jefe En realidad Es lo más sencillo Porque cae muy rápido Cae en diez segundos Incluso se puede bajar En menos ¿Vale? Pero tener en cuenta Que todas estas acciones Que os he explicado Prácticamente se realizan A la vez Tienen un timing Y va todo Muy rodado Muy seguido Y muy deprisa Por eso nos estamos dividiendo Por eso hay dos compañeros Que se van corriendo Nada más salir A las puertas de adelante Para ya estar preparados allí Por eso uno se queda rezagado Para cubrir la oleada trasera Por eso otro Está aplicando fuego Por la derecha Tirando pepos Mientras uno marca El gordo de aquí O sea Es que todas estas acciones En realidad se hacen a la vez O prácticamente a la vez Porque De eso se trata La speedrun De coger ese timing Y hacerlo todo Lo más rápido posible Nosotros esta pantalla La tenemos De momento La tenemos en un minuto 58 ¿Vale? Que es muy buen tiempo Pensamos que lo podemos bajar Un poquito más Que podemos rascar segundos Por ahí Por un lado o por otro Pero bueno Se trata de eso De ir lo más rápido posible De la manera más eficaz posible Y ya bueno Pues ahora ya Supongamos Que nos ha salido de puta madre Toda la limpieza Llevamos un tiempo cojonudo Y ya estamos para matar al jefe Bueno Antes de pulsar los dos botones Todos los que tengan señuelo Los tirarán A los lados Y en la parte de atrás Porque saltan NPCs a la vez El bufos Se habrá colocado En una cobertura Para estar cargando patrulla Un poquito más alejado Que el resto ¿Vale? Todos los que tengan trampas Tirarán las trampas Al huequito Donde está el vagón Que más que más ¿Vale? El compañero Que tiene el lanzaquímicos de fuego Lanzará también Sus químicos Ahí en ese huequito Para que se queden acumulados Y todos los DPS Que tengan la build de pistola Se quedarán Con la regulus en la mano Porque ya tendrán El bufo de la door city cargado Llevarán sus Sus regulus en la mano ¿Vale? Y los compañeros Que no tengan la build de pistola Se quedarán Con sus miras Apuntando Para que se cargue El talento de enfocar Entonces Ahora la mecánica Es la siguiente El médico Lanzará su piña Y será el encargado De decir Sobrecarga Cuando la rompa ¿Vale? En ese momento En el momento De la sobrecarga Si el bufos Lleva el pulso escáner Tendrá que lanzar El pulso escáner Yo por ejemplo Soy el bufos Y como os he comentado En las explicaciones De las build Yo prefiero llevar El pulso remoto ¿Por qué? Porque el pulso remoto Dura 60 segundos Y puedo lanzarlo Es una pelotita Que la lanzas Y se queda como un escáner Dando vueltas Todo el rato Y lanzando pulsos Entonces ese pulso Lo puedo lanzar Antes de que salga el jefe Porque tengo 60 segundos Entonces Quedamos En que el médico Lanza su piña El bufos Lanzará Su pulso remoto En este caso Se pulsarán Los dos botones Se irá hacia atrás El vagón Y saldrán Los escuderos ¿Vale? Y luego bajará el jefe ¿Vale? Habrá un compañero De build de pistola Que será el designado Para pegar el tiro de gracia ¿Vale? El tiro de gracia Es el mismo Que el de la puerta 6 Y el de la puerta 7 O sea En cuanto estén los escuderos Le pegará un tiro A uno de ellos Al del medio Por ejemplo Al rojo Y explotarán todos los demás Entonces Se morirán todos de una Y las trampas Están Pues para Para que se queden Paralizados Conmocionados Y no se muevan Y sea más fácil Pegar ese tiro ¿Vale? Entonces ¿Cuándo hacer El momento de la sobrecarga? El momento de la sobrecarga Lo haremos Cuando el jefe Baje del tren ¿Vale? En ese momento El médico partirá su piña Y dirá Sobrecarga Y tendremos 15 segundos Una vez que Hayan desaparecido Los escuderos Ya es hacerle Daño continuo Al jefe en la cabeza Y va a morir Vamos enseguida En 10 segundos O en menos Porque Tendrá los estados Alterados del fuego También estará Conmocionado Por las trampas Estará marcado Con oportunista Estará activo El bufo de patrulla Las máscaras coyotes Las especializaciones También Del tag De los críticos De los demolicionistas Y todo esto La sobrecarga Del médico Las pistolas Rebulus Que también van a hacer Un daño brutal O sea Con todos los bufos Se pueden poner tranquilamente En 30 o 40 millones En fin Todo ese daño en conjunto Va a hacer que el jefe Caiga súper deprisa Y ya está O sea El vídeo ya Llega hasta aquí ¿Vale? Pero bueno Una speedrun seguiría Si vas a hacer la speedrun Tanto da de una Seguiría Entonces hay un pequeño truquito O un pequeño detalle Y es que una vez que has matado al jefe Si todos nos morimos Lanzándonos una granada La mecánica de las bujías Que recordáis Esa no va a aparecer Tú te tiras Matas al jefe Te tiras una granada Te mueres Y cuando vuelves a reaparecer El vagón Ya se ha retrasado Y ya está el hueco Para pasar Con lo cual La mecánica de las bujías No va a hacer falta hacerla Y son esos segundos Que ganamos ahí De tiempo Pues para Para mejorar Bueno gente Pues ya hasta aquí Ya me callo Ya dejo de ser un pesado Seguramente Habrá volado la cabeza Y si habéis llegado Hasta el final del vídeo No sé si daros la enhorabuena O el pésame Pero bueno Lo que sí que os voy a dar Son las gracias ¿Vale? Porque no es fácil Aguantar semejante tocho Y bueno Pueda gustar más O pueda gustar menos Pues con que Le haya servido Solamente a una persona De ayuda a esta guía Para mí me sirve Porque de eso es De lo que se trata La intención de esto Pues es simplemente eso Es aportar esa información Que bueno Pues ya se sabe ¿No? Que cuando Los grupos grandes Juegan en Speedrun O los pequeños Incluso Pues tienen ahí Sus tácticas Sus trucos Nadie habla de nada No publican demasiado Tampoco quieren dar Muchos detalles Pues porque Claro Son sus tiempos récord Y es lógico Que cada uno Quiera mantener ahí Un poco en el anonimato Lo suyo Pero bueno A mí me parecía interesante Mostrar esto en público Y para todos Y que bueno Y que tuvieseis una visión Pues de lo que es Una Speedrun Y cómo afrontarla Y eso nada más O sea Si aún así Y seguís estando interesados Pues bueno Este es el primer jefe La guía del primer jefe Todavía quedan Más guías por delante Que las iré subiendo Conforme vayamos Haciendo esos buenos tiempos Y vaya grabando los vídeos Porque esto cuesta Una burrada hacerlo Pero bueno A mí no me importa Yo estoy encantado Y aquí queda Yo ya he soltado Todo lo que tenía que soltar Y yo os lo vuelvo a repetir Si seguís interesados O incluso si sois valientes De volver a revisionar el vídeo Os recuerdo que está segmentado ¿Vale? Para que os mováis por las secciones Y luego también Pues tenéis la guía en PDF En el link de descarga De la descripción Y también Pues está el link De mi canal de Twitch Porque los fines de semana Los viernes y los sábados Solemos hacer las Speedruns A partir de las 11 Pues bueno Ahí también lo podéis ir viendo Como vamos haciendo los directos Y pondré un calendario también Para que sepáis Si os apetece meteros por allí Para que sepáis Que estaremos por ahí Y todo eso ¿Vale? Y nada Pues lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Le dais un like Os suscribís Activáis la campana Para nuevas notificaciones Y cualquier cosa Cualquier comentario Cualquier duda Aunque sea para decir Hostia tío Que menudo vídeo Que te has pasado Que tostón Me da igual O sea Lo que queráis Lo comentáis O incluso si tenéis Dudas específicas O alguna build En concreto La queréis O algún puesto En concreto Lo queréis Más desarrollado Pues nada Lo dejáis ahí puesto Y nada Y nos vamos leyendo ¿Vale? Y lo he dicho Mil gracias tío De verdad Mil gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Ven hasta luego